Música En busca de ahogar mis penas Voy directo al bombar A conversar por mi cigarro Y a confesarle a mi trago Y yo aquí, junto a mi soledad Tratando de recordar Tambaleando y algo sucio Vuelvo a casa y te recuerdo El insocrio es mi condena Y yo aquí, junto a mi soledad Y yo aquí, junto a mi 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 soledad Tratando de recordar Y yo aquí, junto a mi soledad Y yo aquí, junto a mi soledad Muchas gracias Todos esos temas que hicimos nuestros Están en el CD Que hoy no tenemos Pero está Hay un CD Así que la próxima vez Vamos a tener Gracias, gracias Gracias, gracias